Vamos a bailar con sabor a Colombia y después nos vamos con una salsa dedicada para el Junior, amante de la buena música. ¡Vamos a bailar! ¡Colombia! Pongan la atención a esa grabación, qué bonito tema. Ese tema se llama y se titula Cumbia y Acordeón. ¡Suena el guache! ¡Sabroso! Y hay gorro en Santa, esta noche desde Jalastraco con San Ros. ¡Allá! ¡Suena el acordeón! Para Fabio Cielo, familia Cielo San Rafael Comán. ¡La Fleximanía! Y dice, desde Acapulco, Guerrero Solidario Latino TV. Sonideros del Momento TV. Publicidades de Beatriz de los Zombies. Producción es Amorita. ¡Dice! ¡Sabroso! Desde la Trinidad. ¡Hermano Trinidad! Lapa de Camubor Guerrero. ¡Eco Conqueros! ¡Vaya! ¡Sabroso! ¡Suena el acordeón! ¡Vaya! Organización MCC. ¡Chino, Chiqui, Charly, Yare! ¡Rome, Dore, Michi! ¡Moto! ¡Chamaco sin control! ¡Hermosco y la KNB! ¡Gabiel y Laurita! ¡Niños y Logal! ¡Yepi, Rocor, Morillo, Ana! ¡Botter y Surve! ¡Grabes y Guases! ¡Fiebre! ¡Lenta! ¡La ETC! ¡Scrapi! ¡Réñense el amor! ¡Ese pollo! ¡Cuántos años! ¡Allá! Barrio Pobre, Colonia Montezuma. Manuel, Rafa, la linda Messi, la pequeña Medali, Colonia Montezuma, Juan Dieguito. ¡Aquí viene el sabor! ¡Aquí viene el sabor! ¡Y dice! ¡Allá! ¡Vaya los amores! ¡Allá! ¡El Mosco! ¡Toda la familia Carmeti! ¡Chicas de cristal! ¡Dragones 10! ¡Hormilloso verde! ¡Y dice! ¡Cuando no escucho el acordeón! ¡Me acuerdo de Pedro Pérez Torres, la conga! ¡Lo mejor del piñón! ¡Gamie Hernández! ¡Allá! ¡Primos en silencio! ¡Carlitos! ¡Tumalín! ¡Adrián! ¡Hijos en la calle! ¡Adrián! ¡Vamos a bailar sabrosos! Steve Zombie Fiebre y Liz Chamaco y Paola Bien a bote Para Frank y Adriana Chávez Hasta Viladelfia Ese bote Vaya los amores Ahí está mi niño Marín Sabroso Guadalupe Tecola Bellos, zurdos, keiko Todas las perradas Sabroso Aquí vienen los amores Kazakas de Calera Papá Tanque Zampo, cuique, ratón Pokémon y el Morgan Sabroso Ahí está el sonido Titanic Ven botellos Sonido Titania Para David Seix Producción Stoli Todos los mal pagados El padre Ede De Cocuqueros Recordando los bailes del salón en la selva Y Obaga Ola Saludos De San Gregorio Somba Somos No lo negamos Ojos rojos Así nos llamamos Y bien los trances Metálicos Con manche de bocomi y gato Chinguños y el pato El chiquil El llamoso al sueño Allá 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 Sabor La cumbre Todos los coquetos Axel Alexis Lizely Lupita Toda la familia Ocelo La cumbre Allá Perrugas Huanga Brandon Parachar Roto Allá Paso meses de la conga Que no alcanzo a ver las dudas chiquitas Si vamos Allá Allá El mugroso Mi compadre Gran familia Niños apocalipsis Desde el pueblo de las cruces Allá Ángeles de la noche Graciela Anita Yelena El güero Niños carpinteros Mis aigados Andy Alex Ala Vaya Vaya los amores Sabroso El camarón El tímido El sonrisa El miki El mocho La perra El rayer Chile El strappy El mono El chivo Papá peluchín Es que papá peluchín Así se piche chupó El pequeño yo soy Y dice Sabroso Ahí sale la señora Adriana Que hoy Keito Marín Y la fleximanía Todos los cohetos Caminos Elbor Axel Alexis Lisseddy Lupita Ya llegó el ganso Para Yuli Y los primos Sorever Vámonos Lupita Combre Samor Miguel San Francisco Tocas de Play Mix Europea La Combre Sabroso Sonido Confirmación Esos amores En el sonido Confirmación La Combre La Combre Hermanos Fantasmas De Loma Bella Toda la Perrada Subdolando Keiko En ellos Se va la cumbia Bueno pues suena cumbia Con sabor A Colombia Acordeones Guacharacas Y tambores Alejandro Iván Tienos de Mario Chemo San Luis En el ayucan Ya chicas Estamos ambiables No hay música Vamos a bailar Nos vamos Hasta Colombia Amor Suena la cordillosa Allá Vamos a bailar sabroso Con sabor A Colombia Y voy a dedicar Este tema Para el pillo Que hoy nos acompaña Saremos allá Domingo 26 De Diciembre En su Aragán El famoso Sibopun Y la chinita De ese coyote ¡Oso mira! Suena los amores Sabor Y dice Suena el acordeón Sabroso Suena el acordeón Allá Guadalupe de cola Bello zurdo Una perrada Allá Y dice Niños desamparados Para Adonio Matías Pequeños congelitos Allá Es insomni Fiebre El chamaco Y eco Allá Dice Eres como una flor Y yo te cuidaré Juanita Yo te pensaré De parte del toro De los cuervos ¿Cuáles cuervos? Así se pasa La cuncha Sabroso Vamos a ver Todo el mundo Ahí se el famoso Pelón Calirrumba El Vago Maya O el New York Esta noche Estamos bailando En San Rafael Comán La cuncha Esta noche El sonido caricia Esta noche El nacos Allá Sabroso La MD MDE Chino Chiqui Chati Yade Para Rossi Para Rossi Y Emily La cuacha El Robert Jude y Melissa Allá Ahí se el club de los regañados Ese bala Ese bala Vemala Dice La panadería San Jujitas Filiberto Comple Hoy y siempre Ahí está Daniel Comple Puro Callejero Paginado Así Hoy nos acompaña Alejandro Con mucho cariño Para Alejandro y su esposa Que hace muchos años Nos regaló una virgencita muy bonita Desde Chicago